De la tina al día Seguro es uno de los momentos que usted está esperando porque viendo Univision todos los días puede obtener la llave para ganar un Toyota Camry 2015 de German Toyota, la palabra clave de hoy es... ¡Gordo! Envía ahora mismo un mensaje de texto 313131, escriba Univision más la palabra gordo y su nombre y apellido Sí, señor, y si gana recibirá el premio del día y participará en el sorteo de Toyota Camry 2015 el 7 de marzo en el German Toyota Atención porque ahora vamos a ver el ganador del día, vamos a hacer así, 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 así Y una mano totalmente inocente ¿Qué más inocente que la niña? ¿Qué más inocente que la de ella? Uno, dos, tres, ¿a dónde voy? Voy ahí, Univision, República, Gloria Brito Gloria Brito es la ganadora Gloria Brito, felicitaciones, estás ganando por el premio del día y automáticamente pasas al sorteo por un Toyota Camry que lo vamos a hacer el 7 de marzo, felicitaciones ¿Qué tal Mayela? Así es, y es que nosotros estamos ya listos para irnos a German Toyota de Naples este sábado a las 5 de la tarde Así que ya lo saben, pero mientras tanto nosotros, como siempre, estamos al pendiente de los temas de salud y es que Plan Parenthood facilita servicios vitales de atención de salud reproductiva además de educación sexual e información de millones de mujeres, hombres y jóvenes en todo el mundo y es por esto que hemos invitado a Irán Cárdenas para que nos hable un poco más de esos temas que a ustedes les interesan ya que habrá una actividad completamente gratis en el día de mañana y nosotros queremos que lo apunten en su agenda Gracias a Irán por estar con nosotros Gracias, un placer estar aquí Cuéntanos de esta actividad Bueno, mañana estamos celebrando el día nacional de la concientización del VIH en las mujeres y las niñas porque una en cada cinco mujeres es diagnosticada con el VIH y es un nivel bien alto El servicio es un examen del VIH rápido gratis y se va a estar haciendo mañana desde las 9 de la mañana a las 2 de la tarde Y las personas entonces pueden asistir y pueden hacerse un examen completamente gratis Sí, el examen rápido es gratis Y es un examen rápido así que allí tienen la información en pantalla pero también hay muchas mujeres que tienen preguntas sobre diferentes afecciones y no saben si Plan Parenthood es una organización a la cual pueden acudir y tenemos una pregunta de un televidente que tiene que ver con una condición llamada endometriosis Si quieres saber si Plan Parenthood puede tener servicios sobre esto Sí, nosotros ofrecemos servicios de ginecología para muchas mujeres Uno de los servicios es el examen de endometriosis que es más que todo como una biopsia Es un tipo de examen que te hacen para asegurarte de que tengas este tipo de condición que no es muy fácil de reconocer Entonces ustedes ofrecen estos servicios ¿Por qué debemos nosotras las mujeres estar al pendiente de estas enfermedades y definitivamente asistir a Plan Parenthood? Sí, exactamente a Plan Parenthood Normalmente como te digo, este tipo de condición médica no es algo que tú lo puedes te lo seguiste, es una marquita, no Es algo que va pasando con el tiempo y mucha gente no lo sabe hasta que te hagas un examen Los síntomas no son muy comunes o son más que todo como que si tú piensas que tienes el periodo muy irregular tienes muchos dolores pélvicos el examen, tus periodos son muy fuertes normalmente las personas piensan que es algo normal pero lamentablemente a veces no lo es es esta condición que se llama endometriosis y este tipo de condiciones no, los síntomas son muy irregulares o muchas personas están muy equivocadas Bueno, muchísimas gracias Ayrán por haber estado con nosotros y si hay o si las personas quieren obtener mayor información ¿Qué pueden hacer? Pueden ir a nuestra página web site es planparenthood.org y ahí tienes toda la información que te necesitas Bueno, muchísimas gracias Y ustedes creían que no existía y solo era una leyenda pero encontraron la ciudad perdida ¿Qué buscaba Hernán Cortés? Regresamos ahí seguida con más aquí en The Latines ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!